Es un sueño cumplido y cuando uno piensa en la cultura que sea accesible como un derecho, como parte de la agenda de la inclusión cultural, ¿cómo no íbamos a pensar inmediatamente que Mar de Plata pueda tener el Museo de Arte Contemporáneo más moderno de Latinoamérica y todo el impacto que esto va a tener desde lo social, desde lo económico, desde lo turístico? A partir de hoy este espacio es suyo. Fuimos nosotros instrumentos de algo que les corresponde a ustedes, de algo que es de ustedes. Disfrútenlo, úsenlo. Es la mejor manera de que nosotros sintamos que efectivamente hemos cumplido con este objetivo que nos puso el gobernador. Llevar la cultura a donde tiene que estar, al pueblo marplatense, al pueblo de la provincia de Buenos Aires, al pueblo argentino. El arte es transmisión de vida. El arte es hacerse cargo del dolor y la alegría de una época. Y el arte es tener talento para vivir una vida maravillosa que les deseo a todos. Divino, divino. Ahí tengo otras obras mías que es la galería hecha con 270 colchones, galería blanda donde se ven videos y que después se van a repartir los videos a todos los hospitales de acá. Va a ser un lugar, un más, de la provincia de Buenos Aires. Es una iniciativa extraordinaria. Es un museo con una arquitectura excepcional, cuyo objetivo es jerarquizar la cultura popular y popularizar la cultura de los entendidos. No existe una ciudad en el mundo como marplatense. No existe una ciudad que tenga en época de verano un teatro siquiera abierto. Y acá, además de la playa, es esto. O sea, un museo me parece que es muy beneficioso para la ciudad y para el país. Mar del Plata es una capital de teatro de muchísimos años. Entonces la verdad que sí, es una muy iniciativa y muy bien concretada. Es una maravilla, primero porque se le da a lo popular un espacio al arte popular, porque todos decimos arte pop, arte pop, y lo pop es lo popular. Entonces que tengan el espacio este maravilloso que se ha abierto. La verdad, muy agradecida a tener este lugar como ciudadana argentina. Y vengan, porque realmente es maravilloso lo que van a ver. Esto va a tener un impacto social y económico grandioso para la ciudad. Como tiene las grandes ciudades del mundo, como lo tiene Nueva York, como lo tiene Madrid, como lo tiene París, como lo tiene la propia ciudad de Buenos Aires. Bueno, la ciudad de Mar del Plata está hoy posicionada de esa manera con este museo.